Lo que la gente general dice es ¡Hup, hop, Holland! ¡Vamos a Holanda! Yo soy español, español, español Bueno, el resultado de España-Holanda yo creo que va a ser un resultado ajustado Por fin ha llegado el momento de la venganza 1-0 ganando Holanda 1-0 a favor de España Un 1-1 Va a ser un partido cerrado con pocas oportunidades Los goles los va a meter o Diego Costa o Fernando Torres con un gol de Robben termina ganando en los últimos 20 minutos ¡Hup, hop, Holland! ¿Quién va a ser campeón del mundo? Alemania y Argentina Yo pongo mi dinero en Brasil